Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. José Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, parece ser que el gobierno está empeñado en querer blanquear el pasado criminal de ETA, pero la normalidad no ha vuelto del todo a las calles vascas, ¿no? Pues no, afortunadamente lo único que nos están sucediendo son los crímenes que en otro tiempo se producían, pero es verdad que en las calles del País Vasco, particularmente en las zonas rurales, en los pueblos pequeños, etcétera, pues los antiguos, los que en otro momento pegaban los tiros y mataban a la gente, son recibidos como ciudadanos normales y en muchas ocasiones como héroes, como hemos tenido ocasión de contemplar y ver en diferentes imágenes que nos han reproducido los medios de comunicación y fotografías que han sido publicadas en los periódicos, ¿no? Hombre, hay que recordar, porque está muy reciente, ¿no?, toda esta conversación que en euskera el señor, por decirlo de alguna manera, Otegi, pues trasladaba a sus huestes y les decía que tenemos que aprobar los presupuestos porque tenemos todavía 200 presos redondeando, son 180 aproximadamente, 200 presos dentro y tienen que salir, ¿no? Y, bueno, yo creo que en eso están. Es decir, hay un acuerdo vergonzante que nunca se va a reconocer, porque no se puede reconocer, porque evidentemente el señor Sánchez no lo puede reconocer, pero es que es un acuerdo que estaba sobre la mesa y del que evidentemente también han hablado, particularmente hablaron mucho el señor Pablo Iglesias cuando era vicepresidente del Gobierno con Otegi, ¿no?, que era quien estaba para estas cosas, el señor Iglesias. Y el acuerdo es que van a ir saliendo más pronto que tarde. Es decir, la prospección que se hace nos dice que saldrán en aproximadamente 10 años, pues buena parte, la inmensa mayoría de ellos, si hacen algunos retoques legislativos en los que están trabajando y que a medio plazo se podría producir, pues yo creo que efectivamente terminarán saliendo todos mucho antes y sobre todo además terminarán saliendo sin haberse arrepentido, haciendo gala de lo que hicieron y siendo recibidos como euros en sus pueblos, en sus poblaciones y además con la humillación que eso significa para todas las personas que sufrieron el terror de los asesinos de ETA, ¿no? Así es, eso es lo que publicáis hoy en La Razón, que las víctimas quieren acabar con esos honguí de torris, esos homenajes a ETA que incomprensiblemente se siguen sucediendo en muchos lugares del País Vasco. ¿Cómo es posible que las autoridades puedan permitir ese tipo de exaltación al terrorismo? Pues ya ves, ¿no? Digamos que aquí hay mucha hipocresía en la sociedad. Son pueblos que muchos de ellos están gobernados por personas de Bildu, por políticos de Bildu, en muchas ocasiones por los propios dirigentes de la organización política que respaldaba a ETA, que era R. Batasuna y hoy está transformada en Bildu. Y aquí, evidentemente, pues ellos hacen lo que consideran oportuno, sabiendo que el gobierno vasco no va a hacer absolutamente nada, va a mirar para otro lado. Y no digo nada, pues el gobierno central, que evidentemente va a mirar todavía más para otro lado, porque no les interesa mirar para otro lado, ¿no? El problema es que, como existen medios de comunicación y existen fotógrafos, pues al final esas imágenes son reproducidas. Y son reproducidas y dan la vuelta a España. Y efectivamente las víctimas lo denuncian. Y tienen todo el derecho a hacerlo para, digamos que vergüenza de aquellos que están permitiendo que estas circunstancias se produzcan, sin que se les anroje la mirada y la cara por hacer lo que están haciendo, ¿no? Pero es curioso que este gobierno se aplique tantísimo en perseguir, por ejemplo, la exaltación del franquismo y la exaltación del terrorismo de estos criminales que han venido asesinando compatriotas nuestros hasta anteayer mismo. Parece que mire hacia otro lado. Sí, sí, la memoria histórica o la memoria democrática solamente es para Franco. Ya sabe usted que el gran problema que tiene España, que ha tenido siempre, que tiene en este momento, es Franco y los fascistas que apoyan a Franco, porque esa parece ser la terminología que a ellos les gusta emplear de una manera permanente y constante. Ahora todos los que salen a la calle a protestar contra el gobierno son fascistas o gente manipuladas por el fascismo, ¿no? Es una palabra que tanto utilizarla termina sin tener ningún sentido, porque carece ya de valor. Pero bueno, en eso están, ¿no? Y efectivamente aquí se puede, parece que lo único que está permitido en todo momento es ir contra los franquistas y los fascistas a los que ellos denominan como tal, porque, pues no sé, han permitido que a lo mejor un nombre de una calle que ya casi no tiene nada que ver con Franco, pero que recuerda lejanamente al dictador o a las personas que en aquel momento estuvieron, pues eso hay que combatirlo. Pero sin embargo nos olvidamos completamente y ya nadie hace condenas ni nadie dice nada al respecto de aquellos que, como usted bien dice, don Javier, pues hasta hace unos cuantos años estaban pegando tiros y matando a nuestros compatriotas. Unos crímenes que están muy próximos, muy cercanos, que evidentemente no hemos olvidado, pero que algunos sí que tienen mucho interés en que se olviden, porque no les conviene, ¿no? Porque la política del momento, lo que interesa a esa política de este momento es que esas cosas se olviden para poder seguir instalados en el poder, como en este caso le ocurre al gobierno de socialistas y podemitas, con su alianza con los herederos de ETA, en este caso los políticos de Bildu. Don José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches. Fran, ¿cómo lo ve usted?